Y bueno, hay alarma, hay alarma en el norte de California, después de que una persona murió y una decena más resultó enferma tras consumir queso para nachos, que estaba contaminado con una peligrosa bacteria. Juan José Méndez está en Los Ángeles con lo último de este envenamiento en masa. Adelante. Es tan grave este tipo de intoxicación que los pacientes que aún continúan hospitalizados cuando salgan de alta tendrán que usar respiradores artificiales por semanas o en algunos casos hasta meses, hasta que sus cuerpos puedan oxigenarse por sí mismos. Una de las personas que consumió queso procesado para nachos no pudo sobrevivir a la mortífera toxina. La víctima fue identificada como Martín Galindo Larios Jr. de 37 años. Además, una docena de pacientes fueron tratados de emergencia. Lavinia Kelly, madre de tres hijos, permanece hospitalizada en Sacramento un mes después de ser diagnosticada con botulismo. Ella ahora puede abrir los ojos y pronunciar algunas palabras, pero está realmente frustrada de tanto tiempo internada y de todo el dolor que está padeciendo. Las autoridades de salud retiraron la mencionada salsa de queso de esta gasolinera ubicada en Walnut Grove, en Sacramento. Las investigaciones indicaron que dicho producto contenía toxina de botulismo. El síntoma más grave es una parálisis de los músculos respiratorios. También puede causar dificultades para hablar, cambios de vista y párpados caídos. Por su parte, la empresa El Food, con base en Wisconsin, a través de este comunicado informó. De inmediato repetimos los análisis a las muestras del lote de queso en cuestión y están libres de contaminación. Para garantizar la integridad de los resultados de esas pruebas, enviamos múltiples muestras a un laboratorio independiente, el cual confirmó nuestras conclusiones. Cabe señalar, según las estadísticas, del 3 al 5% de los intoxicados sufren consecuencias fatales. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Regreso al estudio. Y bueno, varios pacientes han unido para entablar una demanda colectiva contra la estación de servicio donde estaba esta comida y sobre todo en contra de la empresa fabricante de la salsa de queso que estaba, pues, contaminada. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer. ¡Ven!